El mensaje del mensaje Pero conocemos, los materiales del mensaje son muy poquitos Es un librito, un comentario sobre el librito Y un apunte para los mensajeros Esos son todos los materiales del mensaje Así que no hay mucho más que hablar de eso Lo que sigue, el mensaje se va a mover en distintos lugares Nosotros nos vamos a ocupar de impulsar el mensaje Y vamos a tratar de impulsarlo desde lo que llamamos las salitas Ni siquiera las salas Salas pequeñitas Salas pequeñas a donde la gente que le interesa el mensaje va Y hace sus cosas Invita a otra gente, etc Y no tiene ninguna pretensión Salvo comunicar esto Así que sobre el mensaje Este tema se agotó Eso es el mensaje Es algo conocido y archiconocido Y nosotros vamos a estar presentes En la reunión de mañana y del pasado mañana Sin tomar mucho Sin tomar ningún tipo de protagonismo Porque esto Va a tener que desarrollarse Muy descentralizadamente Y en distintos lugares ¿Cómo va a resultar? No lo sabemos No lo sabemos Pero Ojalá Lo que hoy son los parques Puedan ser unidades autónomas Donde la gente que forma parte de dichos parques Resuelve Entre ellos ¿Qué es lo que van a hacer? Y eso empezará a funcionar No sé En dos o tres días La autonomía de los parques La autonomía de implementación Así que Posiblemente la escuela Vaya a funcionar En los distintos parques A donde se asienta la gente Y entonces Si ahí se toman Las resoluciones del caso Van a ser Resoluciones que sirven Solo para ese parque Pero no para otros Si yo estoy en un parque En Indochina Las resoluciones que tome Ese parque Van a ser Para ese punto de Indochina Y no para Sudamérica Entonces Eso va A traer algunos problemas también Pero tiene gracia No me digan La autonomía de implementación La autonomía de implementación De los distintos parques Eso es una cosa Interesante ¿Podrá funcionar o no? No lo sabemos Pero seguro que lo lanzamos Ahora Entonces como acá Nos estamos encontrando Un montón de gente Conocida Entre nosotros Resulta que a futuro Ya muchos de nosotros Vamos a ir a unos lugares Y otros van a ir a otros lugares Esta es Prácticamente La última reunión general Que hay de la gente de escuela Y de algunos postulantes a escuela Pero más adelante No va a haber reuniones generales No va a haber Donde nos reunamos todos Además como se van a producir Promociones Va a haber un lío Que no se va a saber Ni cuánta gente es Ni dónde están Entonces no va a estar fácil Entonces yo creo que podemos Aprovechar estas dos últimas Reunioncitas generales Para saludarnos Todo eso No más que eso va a pasar Ahora empieza el armado De los parques De acuerdo a como quiera La gente que sean Y por supuesto Como la gente son distintas Van a apuntar a cosas distintas Eso va a traer consecuencias Pero por lo pronto La centralización y todo aquello Chau Va a desaparecer Y entonces Ciertas cosas que hemos acometido Más o menos en conjunto No va a poder ser así a futuro Por ejemplo Por ejemplo La idea de que los parques Van a seguir multiplicándose Ad infinitum Que van a seguir saliendo parques Ese es un prejuicio Eso no está justificado De ninguna manera Los parques Creemos nosotros Se van a frenar Este no es un tema De intenciones De frenarlo Sencillamente Se van a frenar Por proceso No van a seguir Multiplicándose Imagínate Formamos parte De un parque Tú, yo y otro Montamos el parque Empezamos a darle Volumen al parque Y de pronto Se nos ocurre Armar otro parque ¿Tú crees que vamos a contar Con energía suficiente Y con ánimo suficiente Como para dejar de lado Este parque En el que estamos Más o menos Ya instalados En donde estamos concentrados Vamos a dejar Con tranquilidad Eso para ir a otros lugares Para ir a otros lugares Cosa que necesita Presupuestos Empujones Coordinación Así que lo más probable Es que los parques En la situación en que estén Se frenen por un buen rato Esto lo decimos No para desalentar De ninguna manera Es para desalentar Sino para no crear Expectativas Que después Desilusionan a la gente Cuando empiece a funcionar Todo esto Y los parques Se frenen La gente va a decir Pero ¿Cómo? ¿Se están frenando los parques? ¿Qué habremos hecho mal? No, no se trata De hacer mal las cosas Se trata de que Ese proceso Va a llevar A que se frene Por un buen tiempo Más adelante Cuando siga creciendo El número de gente Y la gente Se enchufa En los distintos parques Se va a producir Un fenómeno De saturación Entonces Los que caen nuevos A esos parques Donde hay gente Que está trabajando Se van a sentir saturados Y van a decir Bueno Pero acá hay Pocos parques Y muchos indios Como este asunto Y entonces Se va a retomar La vieja idea De que Sería bueno Abrir nuevos lugares Pero eso va a ser Por imperio De las circunstancias No por Planificación Eso va a ser Por presión De las circunstancias Porque nos vamos A sentir asfixiados Si no seguimos creciendo A la velocidad En que va creciendo La gente Que se va integrando A parques Si no crece Todo a la misma velocidad Va a haber saturación Y si va a haber saturación Entonces Mucha gente Va a tender a abrir Nuevos parques Eso es más o menos Lo esperable Pero no esperamos Que después de estos Treinta primeros parques Que hayamos montado Que ya estamos por ahí Siga Creciendo esto Y los que ya Estamos instalados En parques Salgamos de estos parques Para ir a armar otros Porque vamos a salir A armar otros Si tenemos muchas cosas Que hacer en el parque En que estamos Y así como yo Y como tú Y como otros La gente va a tender A estacionarse En los lugares Donde está Y únicamente Cuando estemos Asfixiados Y además Vamos a decir Bueno Mejor nos movemos Mejor abrimos Nuevo lugar Claro, claro Esa es una advertencia Que me parece No está de más Hacer Una advertencia Como para No crear Falsas expectativas De que los parques Como se han movido A tal velocidad Y se han podido crear Y demás Se piensa Que puede seguir Siendo así Y es una lástima Pero no puede Seguir siendo así Me parece Que deberíamos Tener en cuenta Eso No 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 Gracias.